¡Suscríbete al canal! Depende de la estrategia que tengas y depende de la liquidez que tengas. No por tener más dinero tienes más liquidez, si ya te la has fundido. Ahí es donde está el chiste, pero el chiste no tiene nada. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Ole, ole, ole! Bueno, pues como decíamos, feliz y sangriento domingo. Por ejemplo, la liquidez. O sea, puede venirse luego arriba y hacerlo. Ahora bien, otra opción que hablábamos en el grupo de señales, en el VIP de Discord. Que por cierto, tenéis aquí la invitación al canal de Discord. Tenéis también que ya ha salido el curso de trading. El link aquí debajo. Tenéis pues todo lo que queráis. Tenéis el canal para preguntar. Y ya sabéis que yo siempre, siempre, siempre contesto. Si alguien se me olvida, ya lo siento. Pero vamos, que es raro. Es raro porque yo voy a ser el filtro. Si alguien se me olvida es porque me falla el filtro de YouTube. Porque yo voy a ser así, ta-ka-ta. Y entonces, hablábamos de la posibilidad de la mitad del canal. ¿Vale? Porque ha habido apoyo aquí, ha habido apoyo aquí, ha habido apoyo aquí. Después de bajar más, solo nos apoyase aquí. Luego teníamos, hemos medido y vamos a volver a recomponerlo. ¿Vale? Para que veamos de dónde salen los números y las zonas. El TP local lo cumplió. ¿Vale? De momento ahí está. Vuelve a ser una resistencia. De momento lo dejamos ahí. No lo tocamos. Esta línea, la vamos a quitar de encima. Para limpiar un poquito el gráfico. Esta otra línea también ya está fuera. Pues fuera. Nos quitamos para limpiar el gráfico. Y, ¿qué tenemos? Esta zona. Esta otra línea también. No se ha quitado de nada por culo. Ahí está. Ahí está. Bien, fuera. Hala. Y ya está. No voy a quitar nada más. Bien. Tenemos esta línea de mínimos. Un toque, otro toque. Porque es una zona además que nos coincide con esta zona de soporte. Que podría ser esta línea. Es una línea antigua. También la vamos a quitar. Luego tenemos la línea del canal central. Que también puede ser una zona de soporte. Pero el retroceso nos dio principal. Ahí. Ahí está. ¿Vale? El máximo que ha hecho en toda esta subida al mínimo. En este tramo. El retroceso de este tramo nos dice que tiene una zona que ha sido esta zona de soportito. Que está bien. Y luego que tenía un TP1. ¿Vale? Luego, este otro que tenemos aquí. Esta otra siguiente subida. Vamos a solapar. Vamos a ir viendo. Pam. Nos dice. Que aquí tenemos. Bueno. Nos habla de un Golden Pocket. Donde llegó y tiró. Perfecto. Nos habla de que justo, más o menos, al ritmo que va, mitad del canal. 33, 2, 6, 33, 33, 33. Puede ser una zona buena. Porque va a ser una zona de soporte. Y bueno, en su día también lo fue. ¿Vale? O sea que esto no es un punto exacto. ¿Vale? Esto es una zona. Entonces, en su día lo fue. En su día lo fue. Una, dos. Puede serlo perfectamente. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Zona de 33, 3. Aproximadamente. 33,5. Si es que llega. No lo sabemos. ¿Vale? Esto estamos hablando de posibilidades. Y poca leche más. Vamos a ver cómo cierra en diario. O sea, me interesa mucho varias cosas. ¿Por qué? Porque en diario hay que tener la parte negativa, pero también hay que decir la parte positiva. En diario, ¿qué tenemos? ¿Vale? Hay que fijarse en la estructura que estamos haciendo. Estábamos haciendo mínimos descendentes y con máximos descendentes. Y aquí empezó a cambiar. Empezamos a hacer un mínimo y un máximo ascendente. ¿Vale? ¿Vale? Uno y dos. Y por encima de este. Eso es bueno. Ahora bien, lo que no debemos de perder, no deberíamos de perder nunca, sería este mínimo que hicimos aquí. No me gustaría un cierre por debajo de este. Que además lo tenemos marcado. Fijaros cómo coincidía más Fibonacci con soporte y soporte. Este es genial. ¿Vale? Y un toque aquí. Entonces, me gustaría, o lo ideal sería que el cierre de diario estuviera por encima de esta zona. ¿Vale? De la zona de los 34,600. ¿Vale? Aproximadamente 34,600, 34,500 por encima. Y no un poquito, a ser posible, cuanto más mejor. ¿Vale? Pero, y además, nunca, nunca por debajo de este mínimo el cierre de los 33... Eh, 400 y pico, a 33,500. ¿Vale? Porque, si no, haríamos un mínimo descendente. Lo cual, posiblemente, no mucho tiempo, nos haría volver otra vez a la parte de arriba del canal al menos. Y bajar más abajo de lo que decíamos en esta zona que marcamos ayer. Entonces, vamos a ver cómo están los mercados. Yo, hasta todo el fin de semana, así un poquito como a la espera de a ver qué narices pasaba. Porque vimos que el sábado era una vela indecisión. El viernes acababa onda a cabo. Y hoy estaba tonto, tonto, tonto. Hasta que de repente empezaba pa, 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 pa. Están a la espera, están cazando a manos débiles. ¿Vale? Esto tenerlo claro. Un domingo por la mañana, para nosotros. Domingo por la tarde para otros. O sea, y otros que todavía incluso pueden estar, no sé si en sábado. No, no, ya están en domingo. Pero en domingo, la madrugada del domingo. Aquí no están los peces gordos. ¿Vale? Eso es la gente con poco capital la que está vendiendo. O sea, fijaros en el volumen. Mirad el volumen. ¿Vale? O sea, esto no es nada. O sea, fijaros lo que ha bajado hoy. ¿Y dónde está el volumen? Que todavía queda la mitad del día. Sí, pero es que tampoco es... O sea, esto es una bajada con volumen. Esto. Y además, fijaros que estuvo mucho más arriba. Con muchísimo más volumen. Más o menos en el mismo rango que la vela del viernes. Y fijaros en la diferencia de volumen. No hay color. Entonces... Bueno, ¿eso qué quiere decir? O como lo leo yo. Que efectivamente son manos débiles. Que con poco volumen están consiguiendo sacarle la pastita. Aparte de los que... A ver, del tema de futuros y demás. Lo que está moviendo el mercado ahora mismo está ahí. ¿Vale? Entonces... Mano débil. Ansias. Es lo que se está pagando ahí. Vamos a ver cómo termina el día. Para mí es lo importante. Si estás muy pillado. No vale la pena. Yo digo que no vale la pena. ¿Vale? Como digo. Estos son batallas. ¿Vale? Y esto es una batalla más. La guerra es otra cosa. Entonces, si quieres... Si quieres dar un pelotazo. En este mercado vas a morir. Telo claro. Quien piense lo contrario. O quien te diga lo contrario. Te está mintiendo. En este mercado y en todos los mercados. De vez en cuando se pega un pelotazo. Sí, claro. Pero... Nadie vive de esos pelotazos. Ya lo digo yo. Uno entre un millón. Uno entre un millón. El resto es aire. Entonces... Esto se trata de otra cosa. Se trata de estrategia. Se trata de constancia. Se trata de mantener la cabeza en su sitio. Y la cabeza fría. Y nada más. Ahora, ¿qué pasa? Que Bitcoin para abajo. ¿Cómo nos está afectando? En los pares... Dólar. Para abajo. ¿Vale? Por ejemplo. Vamos a ver. Tenemos un 3.87. Mientras que Bitcoin está bajando un 4 y pico. ¿Vale? Entonces... Como algo menos de un punto de diferencia en algunas. Otras más. Más o menos al final se igualarán. Vamos a ver cómo las arrastra. Enjin. Enjin. ¿Vale? Solana. Por ejemplo. Contra Bitcoin. Tengo aquí todas. Un 1 y pico. ¿Vale? Como baja Bitcoin. Contra Bitcoin. Está un poquito mejor la cosa. Que por cierto... Vamos a ver. Waves. Hola. Muy bien. Ayer decíamos que estaba aquí intentando llamar a la puerta. Bajó. Y la está pasando. A ver si cierra por encima. La cuestión es que consiga cerrar por encima. Que aquí no lo consiguió. El jueves. Pero... Muy bien. Muy, muy bien. Una va ahí. Polimaz. Joder. Con el latigazo que estaba dando. Los que estuvierais... Ave. Muy bien. Tengo por ahí unas aves. Pero todavía las tengo un poquito más arriba. Tengo que esperar a que... A que suba. Y si no las aguantaré. No me preocupan. Son de esas criptos que me da igual. Igual que las Matic. Tener Matic. Suba ahí. Mira. Está subiendo contra Bitcoin. A lo mejor entraste contra el dólar. Y contra el dólar ha bajado. Y contra el Bitcoin está subiendo. Y te mola. Y prefieres salir contra Bitcoin. Y ganas Bitcoins. Y bueno. Y todas esas cosas. Ya sabéis. Y si no lo sabéis. Deberíais saberlo. Y si no. Pues apúntate al curso. Muy bien Cardano. En este aspecto. Contra Bitcoin. Vale. Ahora venimos como estaba contra el dólar. Porque esta subida por encima de la línea de 50 es muy buena. Nuestra línea de medias ya se está poniendo verde. Está empezando a abrazarla. Y si esto empieza a subir. Que el precio empuje las medias. Haga un cruce hacia arriba. Y pueda seguir subiendo. Vamos a ver como sigue respondiendo el mercado en ese aspecto. Pero si puede haber. Si Bitcoin hace una claudicación. Termina de hacerla. Puede haber un buen subido en altcoins contra Bitcoin. Así que estaros atentos. Porque si tenéis pilladas. Por ejemplo. Matix contra el dólar. Pero. Contra Bitcoin. Del día que tú entraste. Ha mejorado la posición. En comparación con la. Con la que entraste del dólar. Vale. Pues. A lo mejor te vale la pena. Vale. Hacer algo. Es. Es lo. Lo que digo. Pero eso ya son decisiones que tiene que tomar cada uno. En los pares contra el. Dólar. Que tenemos aquí un porcentaje de cambio. Estarán. Bastante. Con bastante. Bueno. Waves. Chachi. Waves. Chachi. Bien. Shushi. 5. Joder. Está subiendo. Que es un 12. Bueno. Casi no. Casi. Jaipai. Muy bien. Pero igual. Había estado subiendo muy bien. Katapum. Kake. Subiendo. Kake. Cake. Coke. A ver si. Pues está en la misma situación. Si rompera de 100. Y puede empujar a las medias. Ahí dice para arriba también. Estaría super guay. Y luego ya a partir de ahí bastantes pérdidas. Porque Bitcoin está arrastrando a. A todas. Pero. En particular. Quiero ver. Por ejemplo. Cardano. Que es un. Una buena forma. De ver un poco. Qué es lo que. Lo que pasa. Vamos a ponerle. Nuestra. Jaipai. Tengo que cambiar las plantillas. Pero es que no. No tengo tiempo. Nunca. Vale. Véis que tenemos una zona muy clara. Vale. Que ha sido resistencia. 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 Y soporte. Cardano está cayendo ese soporte. Contra. Contra. El dólar. O el títer. O lo que sea. Lo puede perder perfectamente. Porque como estamos. Claro. Si tenemos todavía sangre aquí. Para que caiga. Vale. De perderle. Una buena zona. Sería la zona de. Entre 1. Y 1. 1. Vale. Más o menos. Toda esa zona. Puede ser muy buena. Vamos a marcarle. Aquí. Más o menos ahí. Vale. ¿Veis? Y fue resistencia. Soporte. 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 Entonces es la zona siguiente. Puede que se quede antes. Y tire para arriba. Porque esto ya sabemos cómo es. Vale. Esto no. No es una ciencia exacta. Ni muchísimo menos. Al revés. Yo creo. Es la ciencia más inexacta. Que. Que hay en ese. Vamos a hacer. Vamos a marcarle. Aquí. Y le decimos que es una. Little. Zona. De. Más de rebote. Que sí. Pero bueno. Es un soporte. Que coño. Y ya está. Entonces. Quien está en cardano. Pues. Puede tomar decisiones. En base a lo que esté pasando. En estos momentos. Lo vemos. Como está bajando. Contra el dólar. Pero. Pero. Vamos a ver. Como. Contra bitcoin. Está subiendo. Entonces. Podemos poner. Las dos. Nos venimos aquí. Vamos a ver. Ti, 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 ti. Diario. Vale. Perfecto. Y vemos la figura que tiene el uno. Y la figura que tiene el otro. Cómo cambian las cosas. Más o menos. La misma temporalidad. Para que lo veamos bien. Y oye. Pues. A partir de ahí. Ya. Cada uno que tome. Que tome decisiones. Si vemos que aquí. Nos está haciendo mucha pupa. Y aquí empieza a crecer. Pues a lo mejor me interesa salir. Un poquito más arriba. Coger esa cantidad de bitcoins. Y luego esperar a que bitcoin se revalorice. ¿No? Porque tenga más posibilidad. Luego de subir bitcoin contra el dólar. O sea. Son. Yo son opciones que os doy. Para que veáis. Qué es lo que se puede. Cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Y que. Y que. Bueno. Que se pueden hacer. Y que se hacen. Que analice. Las hacemos continuamente. Porque. Hombre. Continuamente. Continuamente no. Pero cuando. Cualquier trade. Te puede salir rana. Y te puede. Ser. Más factible. O mejor. O te puede compensar más. Es salirte. Contra. Contra el bitcoin. Para luego recuperarlo en dólares. Posteriormente. Incluso. Y recuperar algo más. Vale. Entonces. Bueno. El mercado está sangrando bastante. Hay que esperar a que cierre el día. Y vamos a ver. Cómo abre este señor. Porque es importante. Cómo reacciona el dólar. Si vuelve a tener otra. Yo creo que. Se espera otra mecha fuerte. Hacia arriba. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Todavía. Todavía es pronto. Y claro. Y decir. Bueno. Esto ha pasado. Esto va a no pasar. Es un poco. Un poco raro. De momento. Seguimos 33.900. Yo la última compra que he hecho. He sido en 33.859. Así que. Bueno. A ver si. Si cae a la línea. Haría una última compra. O. De trocillines. Pero. Aquí he hecho una compra gorda. Para mejorar. Ponderar bastante. Lo que teníamos. Y si me da la oportunidad. Vendré. En cuanto. En cuanto pueda. Pero póndelo bien. Y no me preocupa. Porque tengo de sobra. Para poder. No hablo de cantidad de dinero. Hablo de trocitos de mi dinero. Si tú divides en 5%. Tienes 20 trozos. Si tú. Tu capital. De futuros. Hablamos. No de trading. De general. La parte que tú tengas. En trading. De futuros. Por ejemplo. Lo divides en 5%. O en 2%. Luego eso ya depende de cada uno. En 3%. La parte que tengas. En trading. En sport. Igual. Lo tienes que dividir. En 5%. En 2%. Yo sé que si tienes 300 pavos. Bueno. Lo divides en 10%. ¿Qué le vas a hacer? Pero cuanto antes te acostumbres. A dividirlo en cantidades pequeñitas. ¿Vale? Si yo en vez de. 3 compras. A lo largo de esta caída. Puedo hacer. 5. 6. 7 compras. Es otro mundo. Completamente distinto. ¿Vale? Porque si yo. Divido. Tened en cuenta. Que si yo divido. En 2%. En mi capital. Tengo para hacer 50 compras. Ahora. Mi posición. Que la que tengo que calcular bien. Es la que tengo que mirar. ¿Cuánto va a ser el máximo. Que yo vaya a meter. En una posición. En mi trading. Eso ya. Hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque tengo que saber. Hasta dónde tengo mi culo cubierto. Dentro de mi posición. Y más en futuros. En spot. El spot es una cuestión de tiempo. Nada más. Porque lo que tú hayas entrado. En spot. Que se te alargue. Si es un valor bueno. Es una cuestión de tiempo. Punto. El reserva. Olvidaros. No joder. Es que estoy perdiendo. No 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 no. Perdón. Cuando tú te has entrado en spot. Y si has entrado mal. Pues todos podemos entrar mal. Nos equivocamos. Y punto. Ya está. Y no pasa absolutamente nada. Ya. De hecho. Es que. Si alguien te dice. Que nunca se equivoca en trading. Te está engañando. Te está mintiendo. O sea. Nos equivocamos. Claro que nos equivocamos. Y bastante. Vas a menudo. De lo que creemos. Porque si hacemos 10 operaciones a la semana. Tener por seguro. Que por lo menos en 2 o en 3. Nos vamos a equivocar. Esto es así. No hay más. Hay gente que se equivoca en más. Y hay gente que se equivoca en menos. Pero nos equivocamos. Seguro. A partir de ahí. Pues a tomar decisiones. Y si hay que aceptar perdidas. Se aceptan perdidas. Muchas veces una retirada a tiempo. Es una victoria. Porque con lo que te queda. Puedes levantar cabeza. Si no te queda nada. Levantar cabeza. Es complicado. Es decir. Una guerra se termina. Cuando todos los recursos. Se han acabado. Pero. Si sigues con recursos. Sigues en la batalla. Bien. En principio poca leche más. Por la noche haremos un análisis. De a ver cómo. Hacia dónde nos lleva. Todo esto también. Tener en cuenta que el fin de semana. Ha estado. Tonteando bastante. En la zona que. Que cerró el viernes. O sea. De más o menos. Mira. Vamos a verlo. Aquí. En diario. Vale. Es que. Es como mejor lo podemos ver. Vale. Ayer. Que si tonteo. Que si no tonteo. Y al final fue indecisión. Hoy. Está tonteando mucho a la baja. ¿Por qué? Porque como tenemos un gap. Aquí. Vale. Estamos en. Joder. Aquí no. Aquí. Esa es la dominancia. En 35.285. Vale. Se supone. Y además es zona de soporte. Vale. Se supone. Que cuando llegue aquí. Nosotros. Rebotaremos después. O subiremos. O subiremos. O lo que sea. Pero fijaros. Que estamos en 34. Ahora mismo. Pues. Más o menos desde aquí. Con lo cual. Tenemos un diferencial. Del 3 y pico por ciento. Eso. Que no es mucho en spot. En futuros. A 10x. Es un 37%. Entonces. Es con lo que están jugando. Ni más ni menos. Vale. Aquí habrán liquidado. A gente. Seguramente. Y. Pues bueno. Vamos a ver. Ahora lo han liquidado. Mucha gente. Que estaban. O que estaban con el trim. Muy justo ya. O que estaban. Pelones. Pelones. En otras cosas. No. Pero. Sí que. Aquí está el gap del otro día. ¿Veis? Se vino. Lo hemos cerrado. Y además de. No solamente de cerrarlo. Sino que la vela de hoy. Nos está llevando. A. Que haya otro gap. Aquí. Vamos a verlo. Y ya veréis. Como a la hora de la apertura. No hay. No hay. Yo no lo creo. No creo. Yo creo que lo van a. A manejar bastante bien. No va a haber. Tanto gap. Mira. Fijaros que. Tenemos. Un antiguo Fibo. Que estaba ahí. Y ahí estamos. En fin. Poca leche más. Como decía. Vamos a despedirnos. Viendo. Una cosa. Que sí es importante. ¿Vale? Que era. Nuestro canal. Seguimos dentro de él. No lo hemos roto. No hemos. No hemos conseguido. Hacer absolutamente nada. Dentro de las posibles. Líneas. Que tenía. Para poder. Seguir manteniéndonos. Dentro con vida. Bueno. Que sigue teniendo. Porque. Una era. Una era esa. ¿Vale? Que la hemos roto. De momento. ¿Vale? Y otra. Es en ese pico. Abanicando línea de tendencia. Y cumpliría. Si de aquí tira para arriba. Cojonudo. Si de aquí ya la perdemos. Ya no tenemos más abanico. A tomar por culo. O sea. Tenemos. Una caída solamente hasta esta zona. O hasta esta. Es una buena. Es una buena torta. Es. Es besar la parte baja del canal. Eso es diario. ¿Vale? Si nos vamos a cuatro horas. Ya lo hemos desgastado bastante más. El chance que teníamos. Y en una hora. Pues fijaros. En la opción. Ha sido. Ha sido bonito. Ahora vamos a ver si. Después de este gancho que ha hecho. Recupera. ¿Veis lo que hablábamos? En el grupo de un suelo. Dos suelos. Dos posibles suelos. ¿No? Ha tirado para arriba. Bien. Pero. Pam. Trampa. A ver si sube. O no sube. O tiene necesitado volver a hacer. Uno y dos. Y tira para arriba. O que sea. Este uno. Y este el segundo. Como pasó. ¿Veis? Esta zona. Uno y dos. Y para arriba. Tenemos dos picos. Sin embargo. Y uno intermedio. Así que bueno. Vamos a ver como Narices. Lo quiere hacer. O nos lo quieren hacer. De momento. En una hora. Ya hemos hecho primera mecha. En los diez primeros minutos. Ha intentado ir abajo. Va arriba. Pero son diez minutos. No valen para absolutamente nada. Y esa zona. Está perdida. Con esta. Que tenemos aquí. O sea que. Esto. ¿Cuánto llegó? A los 33.300. Y bueno. Lo que hemos dicho. La parte. En el gráfico. Donde tenemos nuestro canalito. Que está aquí. Vale. Pues eso. 33.300. Nos coincide perfectamente. Así que. Chicos. Chicas. Tened un feliz domingo. Que no sea muy sangriento. Que podáis soportarlo. Paciencia. Ahora. Paciencia. 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 Porque si cae. Es cuando hay que comprar más. Vale. Yo he ponderado. Si alguno pondera. Pues cojo un ludo. Pero ya. Yo voy a esperar. Ya bastante más. Vale. Yo ya espero a la zona de soporte. No puedo. Porque si me pierde. Si me llega aquí. De aquí a aquí. Me da igual. Vale. Pero si me pierde esta zona. Sí que me interesa. Entonces ya trincar ahí. Pero bien. Aunque primero. Creo. Primero. Que posiblemente irá a cerrar el gap. Bastante rápido. Yo no. No sé. No tiene. No tiene mucho sentido. El dejar un gap. De ese tamaño. Más o menos. Estaríamos en esta zona. Vale. En la parte baja. Aquí. 35.300. Estaba en 35.200 y pico. 35.285. Entonces. A lo mejor. Eso nos quedásemos en 35. Pues si podemos poner a una media 35. Fantástico. Yo no sé. Ahora como la tengo. Ahora la miraré. Y listo. Y a jugar. Así que. A pasar un feliz domingo. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete!